Bienvenidos a Computadoras y Sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy veremos ESP32-C3, este moderno SOC y placa de desarrollo. Lo compararemos con otros miembros de la familia como el ESP8266 y el ESP32. También hablaremos sobre la moderna arquitectura RISC-V. Dicho todo esto, vamos ya mismo con el video. Nuestro protagonista de hoy es un producto de la empresa Espressif, y en mi caso vino dentro de una bonita caja de cartón con espuma de polietileno para protección en su interior. El empaque es muy bueno. Una vez fuera, nos encontramos con una placa muy bien terminada, todas las soldaduras perfectamente prolijas y los pines claramente señalizados en ambos lados. La placa, sin contar la antena, mide 39 milímetros de largo y 45 milímetros, calculando la misma, por 25 milímetros de ancho. Dejo el link en descripción donde podrás acceder a toda la hoja de datos de este módulo y placa de desarrollo. El primer componente que destaca es el módulo ESP32-C3W-ROOM-02, que incluye Wi-Fi, Bluetooth LE, antena integrada y 4 megabytes de memoria SPI Flash. Luego veremos el módulo en más detalle. Aquí tenemos el puerto micro USB que usaremos para alimentación y comunicación entre el ESP32-C3 y la computadora. Un botón de reset para reiniciar el sistema. Un botón de boot o descarga, presionando el botón de boot y luego el de reset, inicia el modo de descarga de firmware a través del puerto serie. Tenemos 15 pines a cada lado del GPIO. Las funciones de cada pin las vemos en el gráfico. El regulador de tensión, que convierte los 5 volts de entrada en 3,3 volts de salida. El conversor de USB a serie CP2102, que permite transferencias de hasta 3 megabits por segundo. LED indicador, que enciende cuando la placa se encuentra alimentada. Y finalmente el LED RGB NeoPixel, manejado desde el GPIO 8. Analicemos brevemente sólo el módulo, que incluye el SOC por System on a Chip ESP32-C3, la memoria Flash y la antena integrada en el circuito impreso, que es esta parte que aquí te recuadro. Vemos el diagrama de bloques con 6 partes principales. El núcleo del sistema, las conexiones inalámbricas, la parte de radiofrecuencia, el RTC o reloj de tiempo real, que analizamos e hicimos un proyecto en el capítulo 52, la parte de seguridad, que se ve incrementada en esta nueva serie, y es imprescindible para el crecimiento global de IoT y los periféricos con sus 22 GPIOs. Volviendo al procesador y memoria, nos encontramos con la mayor novedad, y es el empleo de la arquitectura RISC-V de 32 bits en un solo núcleo, y con una velocidad de hasta 160 MHz, con 384 kilobytes de memoria ROM y 400 kilobytes de memoria SRAM. Pasemos a ver de qué se trata la arquitectura RISC-V. RISC-V es una arquitectura de conjunto de instrucciones, abreviado ISA, de hardware libre basado en RISC, conjunto de instrucciones reducido. Recordarán los seguidores del canal que vimos las diferencias entre RISC y CISC cuando instalamos RISC-OS en el capítulo 32, y hoy hicimos un poco de historia sobre ambas arquitecturas. La arquitectura RISC-V se provee bajo licencia de código abierto, y no requiere de ningún pago, lo que permite que cualquiera diseñe, fabrique y comercialice chips y software RISC-V. Tenemos que tener en claro qué arquitectura de conjunto de instrucciones, o ISA, hay principalmente, y son las que corresponden a los procesadores X86, y se utilizan en la mayoría de computadoras de escritorio, servidores y laptops, siendo sus fabricantes Intel y AMD. La otra arquitectura ampliamente utilizada es ARM, siendo sus principales usuarios los dispositivos móviles iOS y Android, al igual que las modernas computadoras de Apple, nuestras queridas Raspberry Pi, junto con otras computadoras de una sola placa OSBC. La tercera arquitectura es quien nos convoca hoy, RISC-V. Esta es abierta, todo el conjunto de instrucciones se pueden descargar de la web de RISC-V.org, se pueden agregar instrucciones, fabricar los procesadores y venderlos. Suena muy bueno, pero la realidad es que fabricar, o mejor dicho, mandar a fabricar un diseño de procesador, es algo reservado para muy pocos. El fundido de semiconductores tiene costos millonarios, con lo cual tenemos que quitarnos de la cabeza la comparación de RISC-V con Linux. Para nosotros como makers, esta tecnología, al menos por el momento, tendrá un impacto mínimo. Veamos donde se ubica la ISA, en lo que llamamos un apilado de tecnologías. En este gráfico, el usuario se encuentra en esta parte de arriba, y nosotros interactuamos con una aplicación. Y es esta, a través de la API, por Application Programming Interfaces, en español Interfaz de Programación de Aplicaciones, interactúa con el sistema operativo, o compilador para los microcontroladores. Y es aquí donde aparece la arquitectura de conjunto de instrucciones, o ISA, que es quien comunica el sistema operativo, o el compilador, con la arquitectura del sistema. Recordemos ejemplos de arquitecturas, como X86, ARM y RISC-V. Finalmente, la arquitectura se vincula con el nivel más bajo de este apilado, que es el semiconductor, a través del Register Transfer Language, en español, Lenguaje de Transferencia de Registros, o RTL. Como vemos, el conjunto de instrucciones es una parte importante, pero menor dentro de todo el sistema. Ahora que sabemos un poco más de arquitecturas y de RISC-V, veamos cómo se ubica el ESP32-C3 dentro de la familia de SOCs de Expressif. En el cuadro tenemos los tres tipos de SOCs más habituales. Hay otros como el ESP32-S2 o S3, que en mi caso no tuve la oportunidad de probar. Pero para comparar al ESP32-C3, podemos tomar como referencia al 8266 y al ESP32. Los tres tienen en común que utilizan arquitectura de 32 bits. Tanto el ESP8266 como el ESP32-C3 tienen un solo núcleo, mientras que el ESP32 dispone de dos núcleos. La velocidad del reloj es de 80 MHz para el ESP8266 y hasta 160 MHz para el ESP32-C3, mientras que la velocidad máxima del ESP32 alcanza 240 MHz. Tanto el ESP8266 como el ESP32 utilizan procesadores modelo extensa, siendo el L106 para el ESP8266 y el LX6 en el ESP32, ambos basados en MIPS, que es un tipo de procesador también de la familia RISC. Y el ESP32-C3 utiliza RISC-V como recién vimos. Esto es una diferencia, pero no necesariamente una ventaja. En cuanto a la conectividad, el ESP8266 solo dispone de Wi-Fi en 2,4 GHz, no dispone de Bluetooth. Mientras que el ESP32-C3 dispone de Wi-Fi 2.4 GHz y el Bluetooth LE o Low Energy, que es más moderno, de menor consumo y largo alcance. El ESP32 dispone de ambos, además del anterior Bluetooth 4.2. En cuanto a la memoria RAM, el ESP8266 dispone de 160 KB, el ESP32-C3 de 400 KB y el ESP32 de 520 KB. Otro aspecto que quiero señalarte, y no se encuentra en el gráfico, es la mejora en el área de seguridad que incorpora el ESP32-C3 y, como se dijo anteriormente, algo imprescindible para el crecimiento de las redes IoT. Con este cuadro, claramente podemos apreciar que el ESP32-C3 viene a mejorar y seguramente en el futuro a reemplazar al ESP8266, que se encuentra en el mercado desde 2014. La incorporación del Bluetooth y los 400 KB de memoria RAM en el ESP32-C3 mejoran sustancialmente las prestaciones del ESP8266. A modo de conclusión, podemos decir que como makers nos vemos beneficiados con este nuevo SOC y placa de desarrollo, ya que vemos incrementada la memoria RAM y el agregado de Bluetooth a un precio similar al 8266. Digo similar porque al menos en el mercado local, el ESP32-C3 cuesta casi el doble con respecto al 8266 y aproximadamente lo mismo que su hermano mayor, el ESP32 de dos núcleos y 512 KB de memoria RAM. Eso probablemente ocurra por la enorme cantidad de estas placas anteriores que hay en el mercado, pero seguramente el costo del ESP32-C3 se acomodará hasta igualar el precio del 8266, siendo por supuesto una mejor opción. A los valores actuales, para nosotros que compramos de alguna placa, nos conviene comprarla de mayores prestaciones, dada la poca diferencia de costo, pero para la industria, que compra de a miles, si tiene sentido cada modelo. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Que seguiremos haciendo proyectos con nuestras raspberries, computadoras y microcontroladores. De mi parte, muchísimas gracias por ver el vídeo y será... ¡Hasta la próxima!